Platicar contigo Arturo, el doctor Arturo Lara Martínez, presidente del Tribunal de lo Contencioso. Hace unos días ya adelantábamos parte de lo que hoy trataste en este informe 2016 de labores. ¿Cómo te sientes? Además con un anuncio importante del gobernador Miguel Márquez Márquez que se compromete al respaldo definitivo para que cuenten con una sede adecuada y digna para las funciones actuales y las que vienen, Arturo. Sí, así es, Arnaldo. Muchas gracias otra vez por darnos la oportunidad de comunicar los resultados de este informe de actividades a todo tu teleauditorio. Lo apreciamos bastante porque es la posibilidad que tenemos de rendir cuentas más allá solamente del auditorio o más allá del auditorio que estuvo presente aquí en el teatro. Así es, o de una edición impresa del informe. Esto nos abre las puertas para comentar a la ciudadanía qué es lo que se está haciendo. Más ahora que estás ya en plena era digital con el tribunal y sus actividades como el juicio en línea o la aplicación tecnológica. Sí, le hemos apostado bastante a esta modalidad de tecnología aplicada a la impartición de justicia. Es una historia que empieza desde el año 2013, siendo presidente del magistrado Vicente Esqueda. se implementó la notificación electrónica que fue como la primera medición para saber si realmente podemos utilizar estas herramientas para la impartición de justicia. La respuesta fue muy buena. Al principio o el primer año fueron 9% de notificaciones por la vía electrónica y ahora son casi 44% de notificaciones electrónicas. Pero fue el primer paso para lo que después fue el juicio en línea. Y comentábamos, bueno, pues lo hemos dicho otras veces, frente a algo, mucho escepticismo, porque yo creo que si hay alguien apegado al papel, a las certificaciones, son los abogados, ¿no? A las formas, sí. A las formas. Había esa creencia de que si no te lo entregaron en papel, con las formalidades de que fuera un actuario, diera fe del domicilio, en donde estaba notificándose, pues no había certeza de que esas notificaciones estuvieran bien practicadas. Pero la cultura cambió muy pronto. Te digo que el primer año fue el 9% y hoy en el 2016 es el 44% de las notificaciones por correo. A ver, los abogados que están en este momento estudiando en las universidades o haciendo uso de las redes sociales, me imagino que les va a caer como anillo al dedo esta evolución. Sí, ellos, yo creo que ninguno pedirá que su notificación se haga en papel y con un actuario. Yo, prácticamente no. Y te lo digo porque realmente pienso que la notificación por correo electrónico tiene mayor certeza, mayores candados de seguridad, pero además vas dejando el antecedente de todas las actuaciones en el proceso. Esto después se convierte en tu expediente digital. Entonces, a los abogados ya no tendrán que estar acumulando papeles y tener un archivero en donde tengan sus expedientes y con el temor de que algún día se los roben, sino que nosotros los mantenemos a disposición de ellos. Entonces, pueden consultarlos en cualquier momento, ya no solo en la computadora, a partir de este año también a través de una aplicación que se desarrolló para que, entre otras cosas, puedas visualizar tus expedientes a través de tu teléfono celular. Todavía estamos en una cultura híbrida, ¿no? Así es. ¿No te ha surgido alguien por ahí que se ampare contra algún asunto digital, contra alguna cuestión que no le llegó? Fíjate que sí, pero son los menos. Curiosamente, eso es otra cosa que se redujo, porque había mucha tendencia a intentar anular las notificaciones, porque si alguna de las formalidades que establecía el código no se cumplió, o hubo una mala redacción de parte del actuario, pues era motivo de que se repusiera esa notificación. En este año tuve, por lo menos, no sé, no recuerdo el monto total en el tribunal, pero en la sala en la cual me encuentro yo solo te hubo impugnación de dos notificaciones en el año. Estamos hablando de dos de diez mil, ¿no? Bueno, el Tribunal de los Condicios Administrativos es el órgano que permite a los ciudadanos impugnar, inconformarse, quejarse, combatir decisiones de la autoridad, del Poder Ejecutivo, del municipio, del Estado, que crea que no están fundadas o que son incluso abusivas, ¿no? Y cumplen ya cuánto? Casi treinta años. Tenemos veintinueve años de fundación y el próximo año se cumplirán treinta años. Su implantación entre, no solo entre los abogados y los litigantes, que me imagino que lo ven como una herramienta fundamental, sino entre ciudadanos comunes y corrientes, que son los más expuestos a este tipo de excesos de la autoridad. ¿Cómo la sientes en estos tres décadas casi, Arturo? Fíjate que ha ido creciendo, es un fenómeno que se mostró en el informe, que se ha crecido en un ciento sesenta y ocho por ciento de cinco años a la fecha. Es decir, hay una aceleración del 2011 al 2016. Y creo que tiene que ver incluso con algo que mencionabas al principio. ¿Cuál es el camino que ha seguido el tribunal? Ese es el del uso de las tecnologías. Pero el uso de las tecnologías no solo en la impartición o en el trámite de los expedientes, sino también en la difusión de los servicios. No había otra modalidad más adecuada para difundir el juicio en línea, que ahora se presentaron los resultados, sino era a través de las redes sociales, de las páginas de internet. Entonces creemos que eso ha sido la diferencia en la difusión de los servicios que presta el tribunal. Y también otra situación bastante favorecedora es que hay seis defensorías de oficio. ¿Asisten en línea también? ¿Asisten en línea? ¿Y presencialmente? Ese es otro servicio. Tenemos el chat de defensoría de oficio en línea. Entonces tú puedes consultar una asesoría a través del chat del propio tribunal. Pero también tenemos presencia en seis lugares del estado. Tenemos defensor en León, Irapuato, recientemente en Salamanca, Celaya, San Luis de la Paz y Guanajuato. Entonces también tenemos proximidad con las personas. Las personas no podrían llegar directamente al tribunal si no están asesoradas. Entonces tenemos un servicio de representación gratuito. Bueno, el crecimiento puede tener que ver con otro tipo de fenómenos, Arturo. Se me ocurre ahorita. Ustedes pueden ser un termómetro también de la calidad o el deterioro de las decisiones que toman las autoridades en los municipios, en el estado. Por ejemplo, un incremento de demandas puede provenir de alguna mala decisión o instrumentación de una política pública. Tienes razón. De pronto nos llegan muchos casos de temas muy particulares, como fue hace un par de años o dos o tres años, lo recordarás, el tema de la destitución de policías por no acreditar el examen de control de confianza. Entonces hubo un momento en donde muchos policías no acreditaron el examen y llegaron las demandas, porque tampoco los procesos estaban bastante, o no estaban bien detallados. No había posibilidades de defensa de los policías en estos procedimientos. Y varios ganaron reinstalaciones. Pues no se podía la reinstalación porque la Constitución no lo permitía, pero sí la ilegalidad y luego la indemnización o la consecuente indemnización. Bueno, y el tránsito a justicia administrativa y a tribunal anticorrupción, ¿cómo lo ves como reto? ¿Cómo lo ves como la cuestión profesional, pero también la cuestión política? Porque innegablemente va a haber ahí un cambio, digamos que va a crecer el poder del tribunal, ¿no? Sí, nosotros tendremos que mantenernos desde una perspectiva técnica, ¿no? Podemos... Poder no político, también se genera poder. No deberíamos apartarnos de eso y ese debe ser el gran reto, ¿no? Es una competencia muy, muy importante porque tienes razón, la relevancia del tribunal será mucho mayor porque aparte de la competencia que ya tiene, que es administrativa y fiscal, y tenemos un catálogo de 112 actos que habitualmente se pueden impugnar ante el tribunal, habrá este de responsabilidades administrativas y las sanciones y la relevancia de estas, pues tendrán un gran impacto en la sociedad desde el punto de vista que lo quieras ver, o sea, puede ser o que condenas mucho o que se genera una gran impunidad, ¿no? Entonces hay que... no hay que apartarnos del sentido técnico porque en la medida que así lo hagas será un tribunal respetado. ¿Modifica mucho la genética del tribunal pasar de una cosa a otra? Sí, porque... Perdón por el término biológico, pero... No, 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 no. Si bien hasta ahorita ya el tribunal conoce de responsabilidades administrativas, las sanciones las impone la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas. La Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas sigue un procedimiento y al final determina una sanción al servidor público. ¿Hay quienes la objetan ante ustedes? Y la impugnan ante nosotros, ¿no? En un juicio de nulidad. Y el tribunal al final determina si declara la validez de la determinación de la Secretaría de la Transparencia o la nulidad. Pero esta actividad que realiza la Secretaría de la Transparencia de sancionar se le retirará por disposición constitucional y corresponderá ahora al tribunal el emitir este tipo de sanciones. Esa es una diferencia. La otra diferencia es que no solamente serán sancionables las conductas de los servidores públicos, sino también de los particulares, personas físicas y morales, que han participado en actos de corrupción o conductas graves vinculadas a servidores públicos. Entonces, esta es una gran diferencia. Dice, ya no solo se juzga una conducta del servidor público, sino también se juzga una conducta del particular. ¿Ustedes son última instancia o todavía la decisión de ustedes puede ser combatida en otro tribunal de alzada? Habrá un recurso, pero el propio tribunal lo resolverá. ¿Ustedes mismos? Sí, pero seremos última instancia para las autoridades. Las autoridades no pueden acudir al amparo. El particular sí podría ir al amparo si no está de acuerdo con la determinación del tribunal. Pero, vaya, en gran parte de los casos seremos la última instancia. Muy bien. Arturo, bueno, pasamos a otras cosas más materiales. ¿Qué es este tema de cambiarse, tener una nueva sede? Bueno, implica que también una mayoría de edad. El tribunal ha venido errante por varias sedes conforme ha ido creciendo. Esta última que tienen, que además es muy bella, una casa de Guanajuato restaurada, una casa catalogada, que era propiedad de la familia de la escritora de Magodoy. Pues, ni modo, la tendrán que dejar. Y ahora el gobernador les ofrece un terreno y la posibilidad de contribuir a la construcción de un edificio ya expreso ad hoc para las funciones del tribunal. ¿Cómo ves este? Es un buen legado de lo que dejan ustedes en esta administración. Así lo vemos nosotros. A nosotros nos parece muy conveniente tener un edificio con características adecuadas a un tribunal. Y me refiero no a que haya grandes lujos, sino simplemente situaciones que sean funcionales. Por ejemplo, hay ahora muchas situaciones en las que un tribunal tiene que tener instalaciones propias. Por ejemplo, para el desagüe de pruebas, se debe de aislar a los testigos, lo cual se complica mucho. Lo digo solo como un ejemplo, se complica mucho en la casa en la cual estamos, porque, pues, francamente, apenas cabemos y sería muy complicado separar a los testigos. Se separan los testigos para que no se comuniquen entre ellos, porque la tendencia después es que a que digan exactamente lo mismo. Cualquier modificación que se hace al edificio en el que estamos resulta muy complicada por los permisos especiales que hay que hacer. Tenemos el juicio en línea, tenemos que tener soportes especializados, cableado, servidores, medidas de seguridad, que se resultan muy complicadas en ese edificio y en cualquier otro que ya exista, porque habría que hacer lo que sea muy complicado. Dejar la sede de los poderes, que es la capital del Estado, para irse, bueno, pues, sería asilado. No le veo relevancia. Yo más bien lo que pretendería es que fuera más accesible para los ciudadanos. Yo creo que esa debería ser la visión que tengamos, es decir, que sea un lugar más accesible. Entiendo que será un lugar donde mucho transporte público arribará, entonces esto facilitará el acceso tanto de los ciudadanos y también de los litigantes o las personas que tengan su vehículo propio y un amplio estacionamiento. Resulta accesible no sólo para las personas de Guanajuato, sino para el interior del Estado. ¿Cómo vislumbres el próximo año? Te pregunto finalmente. Año de reformas, año de cambios. ¿Tendrán que estar pendientes de lo que define el Congreso de Guanajuato? Sí, tenemos que estar pendientes de lo que se vaya definiendo. ¿Y seguir con la chamba normal? Una nueva ley orgánica. Yo pienso que el ritmo irá incrementándose. Como mencionábamos, 168% en cinco años. 168% de aumento en cinco años es muchísimo. 30% sólo de 2015 a 2016. Entonces la lógica nos indica que seguirá por ese tema o por esa línea. Pero con competencia adicional tenemos que estar bien preparados para cuando inicie este sistema. Y no sólo preparados en lo material, también me imagino y creo yo en la capacitación. No podremos empezar de un día a otro a juzgar temas que no hemos hecho antes. Entonces la labor primordial creo que, o lo que nos tocará a nosotros antes que recibir el presupuesto, es estar bien capacitados para poder afrontar esta nueva competencia. Muy bien, bueno pues ya lo estaremos platicando el año que entra, ¿te parece? Bien, muchas gracias. Por lo pronto, felicidades por este informe también y gracias y felicidades igualmente por la temporada y el fin de año. Gracias. Saludos a todos los... Auditorio. A todos los auditorios y que tengan un feliz año. Es el doctor Arturo Lara Martínez, rindió su informe de labores por el año que corre hace unos momentos. Aquí con la presencia de los titulares de los poderes, del gobernador del estado Miguel Márquez, que hizo este importante anuncio, se lo tenía reservado, ahí lo sacó la sorpresa, una nueva sede para el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que estará en el Parque Bicentenario de Guanajuato, aquí en Silao. Y bueno, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia también, el abogado Miguel Valadez, y la presidenta del Congreso, la diputada Arcelia González, quien por cierto prometió regresar para platicar también con ella sobre lo que se viene desde la parte legislativa, en la reforma anticorrupción. Voy a una pausa para continuar hablando de este mismo tema.